La banderilla, mire usted que poca cosa, cualquier rosa tarda más en crecer, cualquier rosa puede llegar a ser mujer en el color, en la presunción, cualquier flor por pequeña que sea, se puede envanecer, pero la banderilla nunca puede crecer hasta bandera, se ha quedado chiquilla, pequeña, salamera, graciosa, airosa, un poco nerviosilla y un mucho pinturera, pero chiquilla, por eso se le llama la banderilla, que si fuera bandera puede que tuviera más hermosura, pero menos fragilidad, más majestad, pero menos finura, más aritocracia, pero menos salero, más vuelo, pero menos gracia. Y es que cada cosa tiene su cosa especial, ve usted que grande y que hermosa la catedral de Sevilla y a su lado, que es sin valor esta flor de la banderilla, pues siendo esta tan chiquilla y aquella tan monumental, yo no cambiaría la catedral por la banderilla, ni la banderilla por la catedral, porque cada cosa tiene su cosa especial, para rezar me sobra la banderilla, eso es natural. Pero patoreal, me sobra la catedral, aunque sea la de Sevilla, y a que no adivina usted de dónde nació esta flor, de la orilla del río, no señor, la banderilla es cosa de tierra adentro, de un encelamiento con los clavelés, ni hablar, la banderilla es el viento, que se hace flor y a bailar. La banderilla nació, de esta chulería, señoría les flamenca y bravía de España, aquí para cantar la caña como un poquito de broma. Para empezar, aquí va a bailar, primero su poquito de cereo de paloma, y el arzado, toma, y el vamos a verlo, y el ole a tus pies, para después, la sangre caliente, quebrar la cintura y empinar la frente, llenar el aire de volantes y desplantes, de finura y calentura, vengan flores de líneas.